Más de 2.000 bomberos seguían movilizados para luchar contra las llamas en 11 incendios forestales en Portugal. Otros 50 focos permanecían bajo control o disminuían en intensidad, según el Servicio de Protección Civil. La principal fuente de inquietud en Abrantes, al centro del país, fue controlada pasada la medianoche por unos 800 bomberos que trabajaron respaldados por 250 vehículos. Varios pueblos fueron evacuados por la tarde y las autoridades prohibieron el acceso a una autopista y a varias rutas nacionales. Los bomberos explicaron que la sequía, las altas temperaturas de unos 39 grados Celsius y los fuertes vientos que cambian rápidamente de dirección complican su lucha contra las llamas. Las mismas condiciones meteorológicas estaban previstas hasta el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.